Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy Jorge. Hoy hablaremos de las partes usadas, especialmente del tren motriz, que viene siendo mancuenas, transmisiones y un poco de motor. Nosotros damos garantía a nuestros productos desde el momento que entran a nuestro negocio y ya vienen seleccionados de alta calidad y de buen modelo. No manejamos modelos viejos, solamente modelos nuevos. Como por ejemplo en las transmisiones, la revisamos detalle a detalle, desde el yugo hasta la flecha. Los engranes, que no vengan rayados, que no vengan quebrados, que la tapa venga bien. Por ejemplo, en los diferenciales, que vengan corona y piñón en buen estado, que vengan sus balatas, sus tambores, sus masas, todos en buen estado, para poder dar una garantía sobre ellos, al cliente. Nosotros tratamos de escoger el mejor producto para, así, un mejor servicio al cliente. Parte de, digo, en garantía damos, como en partes usadas, en tren motriz, de uno a dos meses, dependiendo del producto. En partes eléctricas, no damos garantía. Nosotros, para dar una garantía en el diferencial, tenemos que destapar lo que viene siendo la bola de enfrente, revisar corona y piñón, que no vengan tallados, no vengan quebrados, que vengan en perfectas condiciones. Y respecto a los tambores, con sus balatas en buenas condiciones y sus rotachambers. Para revisar partes usadas, se tiene que ir a fondo, ya sea desarmar, destapar o probar en ciertas cosas el producto. Por lo regular, en tren motriz, tratamos de dar un buen servicio, por lo tanto, tratamos de conseguir este producto no tan viejo, o sea, moderno. Ya sea, por decir algo, del 2012 en adelante, para poder dar un buen servicio y una buena garantía. Ok, en partes usadas, respecto a lo que manejamos nosotros, manejamos desde motores, mancuernas, transmisiones, kit de enfriamientos, cofres, cabinas, todo para su camión. Por ejemplo, en mancuernas manejamos de 46 mil, de 44 mil y de 42 mil, dependiendo de la necesidad de cada cliente en el trabajo que su camión ejerza. También manejamos transmisiones desde 9, 7, de 10 velocidades, de 13 y de 18 también, dependiendo también mucho del camión. Como por ejemplo, los camiones que traen de 46 mil libras, obviamente llevan una transmisión reforzada 169 o 189-18, con un motor de 450 a 500 caballos de fuerza. Manejamos cabinas de día, o con este camarote, que le llamamos de aerocab, o tipo Ray-Ban, dependiendo. También manejamos partes de colisión, cofres, puertas, interiores, tableros, perillas de transmisión, pues todo ahora sí que en general. El proceso de compras de nuestros productos con nosotros ya puede ser desde web, desde nuestras páginas, mercado libre, ahora ya con un nuevo servicio en eBay, o en nuestra tienda física. Los pagos se pueden llevar por medio de tarjeta de crédito, de débito o transferencia. El proceso de entrega ya puede ser tanto que manejamos envíos, o si son productos delicados y grandes que el cliente en particular quiere que se le hagan personalmente entregados, manejamos también el fleta del servicio a domicilio. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jorge, y no olviden darle like, y seguirnos en nuestro canal, y activar la campanita. Y no olviden ahora sí que visitar nuestra tienda física. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias.